Muchachita Correntina Muchos rejos de homenaje Porque tú eres la diosa De mi humilde inspiración Embriagado por tu encanto Por tu risa sedentora Como flores de otro mundo De ese mágico jardín Yo te nombro en mis cantantes Con cariño desde el alma Porque allí formé un sueño De romántica canción Con el ritmo de mis versos Yo te nombro cada rato Como alondra mensajera De mi humilde corazón Yo te pido No te olvides Que las rosas aquí te esperan Y los lirios que desean Sus perfumes reganar Solo quiero que consente Estos versos que te envío Porque a él yo le confío Que me ha de responder No te olvides ¡Gracias! 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 Con la esperanza corriente y la luna que se baña Me voy yendo despacito por el majestuoso Paraná A ver a mi correntina que es la prenda más querida La luz de toda mi vida, la reina amada del corazón Sus lágrimas en rocío, está mojando la noche Y su piel tiene el aroma que llevo en mi corazón Cuando vuelvas para el charco, su recuerdo me acompaña Y brilla cada mañana que ilumina con tu sol Música Con la esperanza corriente y la luna que se baña Me voy yendo despacito por el majestuoso Paraná A ver a mi correntina que es la prenda más querida La luz de toda mi vida, la reina amada del corazón Sus lágrimas en rocío, está mojando la noche Y su piel tiene el aroma que llevo en mi corazón Cuando vuelvas para el charco, su recuerdo me acompaña Y brilla cada mañana que ilumina con su sol Con el recuerdo de horas felices Música Llevo tu imagen, dulce mujer Grato consuelo de mis amores De aquel pasado y florido ayer Solo el destino podrá decirme ¿Por qué torturan mi soledad? ¿Por qué me matan las horas veñas? Que fueron luces de tu amistad Entre mis sueños pasas llorando Como una diosa que va perdida Alma sin vida tras del dolor Sigo tan solo sin tu consuelo Bajo este cielo buscando olvido Al ver perdido ya nuestro amor Solo el destino podrá decirme ¿Por qué me matan las horas veñas? ¿Por qué torturan mi soledad? ¿Por qué torturan mi soledad? ¿Por qué me matan las horas veñas? Que fueron luces de tu amistad ¿Por qué me matan las horas veñas? Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor ¿Por qué me matan las horas veñas? ¿Por qué me matan las horas veñas? Vieja la noche No USUTA ¿Por qué판 ¡Gracias! 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 En el amor y la fe, agua y luna van diciendo, el suave murmurar, que la noche ya me deja, pero pronto volverá, que no se sueña despierto, de hecho en mar y de mar, y con los brazos abiertos, quiere la vida abrazar, y con los brazos abiertos, quiere la vida abrazar.